¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Oh My Game Retos Divertidos Somos tus amigos Libby y Chiqui Y si eres nuevo o nueva en este canal y aún no te has suscrito, pues no te lo pienses más Suscríbete para una triple inversión ¿Dónde estamos? Libby, pues mira, estamos en Toca Boca Y te voy a decir una cosa Hoy es viernes y los viernes dan regalitos Sí, sí, es verdad, tenemos que recoger los regalos Que siempre se nos olvida, Libby, siempre se nos olvida Por lo cual hay que recibir regalos A ver, ¿a ti qué te gusta más, recibir o dar regalitos? Las dos cosas, sinceramente las dos cosas, porque me encanta hacer regalos A mí también me gustan las dos cosas, pero creo que me gusta más dar un regalo ¿Sí? Me gusta dar un regalo porque me encanta ver la cara de la otra persona cuando lo recibe Sí, sí, es verdad, es verdad A ver, bueno, ya estamos aquí preparados Venga, vamos a ver Qué regalitos nos tocarán Energía del suscriptor para que estén chulos Mira, soy un explorador intrépido Me encanta, me encanta Me encantaría un GPS Un GPS, Libby, de explorador intrépido A ver, a ver, ¿te imaginas? GPS de explorador intrépido Venga, regalito 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 Es como un trofeo Sí, parece un trofeo Bueno, pues lo voy a envolver y para regalo, para verle la cara al que se lo dé A ver qué cara pone el que se lo regales Bueno, pues no tenemos más regalitos Oh, solo uno Solo uno Qué pena Bueno, Libby, vamos a hacer una cosa A ver, te veo que estás A ver Sí, modo navideño Muy navideño Muy navideño, mirá Mirá qué vestido más bonito Chingle Bell Por cierto, por cierto Acabamos de decorar la casa Si no lo habéis visto Sí, tenéis el vídeo en el blog En el blog Por cierto, hemos construido una chimenea Y Chiqui se quema No Oh, mamacita Bueno, pues como es Navidad Bueno, es esta motemática navideña Venga, vamos a ir a la nieve Así que haya cositas navideñas Vamos a ver Porque no sé si lo hemos visto todo A ver, el muñeco de nieve lo vimos Que era súper chulo Era una casa A ver, este o este creo que nos quedan A ver, cuál te gustaría A ver, ese que pone Esto es como un restaurante ¿No? Venga, pues vamos a ver Vamos a un restaurante navideño Uy, qué guay Ojalá que haya dulces navideños Oh, me encantaría Bueno, un restaurante navideño No sé si habrá dulces navideños, ¿no? Hombre Si es un restaurante navideño Aunque este restaurante no parece tan navideño No, no Es que este restaurante ya fuimos Ah, esto era como la tienda de Snowboard Ya fuimos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí No es un restaurante Sí, es verdad, es verdad Esta parte ya la hemos visto Sí, bueno, pues nada Me encanta el gatito Pues nada, no es un restaurante Vamos al otro lado Vamos al otro lado A ver qué es el otro lado Es que he visto un restaurante Y pensé que era un restaurante navideño Que te quería invitarle Eso es como una tienda en la nieve Porque tiene para dormir Sí Tenía también para comer Sí Tenía para alquilar Para alquilar Como un refugio Los esquí Los esquí Por cierto, Libby ¿Tú alguna vez has esquiado? Nunca No Bueno, con una bolsa de basura Así me he tirado por la nieve Tú sí, ¿no? Yo sí he esquiado ¿Y qué? ¿Cómo lo pasaste? Yo he hecho Snowboard Y lo pasé súper mal Porque parece que es fácil Pero, a ver Voy a ponerlo en adelante A ver Si tú vas en una tabla de Snowboard Así Sí Y se gira un poco Se clava y te cae para este lado Te caes Y si se gira para el otro lado Se clava y te cae para el otro Así que es súper difícil Vale, ¿cuánto tiempo tardaste en bajar la montaña? Era una... Estabamos en Sierra Nevada Creo que tardé tres horas en bajar una montaña Que un niño tardaba tres minutos ¿En serio? Libby, me dolía ya el culo de las veces Que me había caído A ver Yo estaba esperándolo abajo Y yo decía ¿Qué tarda, chiqui? ¿Qué tarda, chiqui? Ya me estaba preocupando Yo muerta de frío en la nieve Y chiqui que no llegaba A ver, ¿esto qué es lo que es? Muy mal Face total Tenemos que grabar un día en la nieve Sí, un día tenemos que ir a la nieve Like si quieres que grabemos un vlog en la nieve Libby, esto es algo raro Es un dentista en la nieve Un dentista Hombre, está bien Porque imagínate que te partes un diente en la nieve Con la tabla... Claro Digo yo que es raro No es raro Es negociazos del siglo Porque si todo el mundo se cae como yo A ver, chiqui Es que la gente cuando va a esquiar Primero da unas clases de preparación Yo no doy clases Unas clases prácticas Para manejarse bien con el snow Pero es que el chiqui no dio clase ni nada Nada, nada Se montó en el snow Se montó en el snow y dijo Esto es muy fácil Tres horas Tres horas Y los niños bajaban Cada cinco minutos bajaban uno ¿Sabes? Libby, mira, un diente Un diente Guardado Guardado A ver, no es raro No es raro guardar dientes en caja Porque nosotros tenemos guardados Los dientes de cocoro Es verdad Es verdad Que se le han caído hace poco A ver Quiero... Voy a hablar con el dependiente Señor dependiente Me voy a echar un poquito de alcohol Quiero un poco de... ¿Cómo se llama? Una limpieza bucal ¿No? Quiero una limpieza bucal O un cepillo electrónico De esos que tienen Venga, mira, un cepillo El rosa lo quería yo Venga, pues toma Gracias Uno para ella y otro para mí Yo quiero el verdecito El verde, claro Qué chulo Tiene para sacar el ticket y todo A lo mejor aquí hay algún secreto Sí, sí Vamos a estar súper atentos Porque seguro que hay algún secreto A ver Mira que es súper cepillo Oye, el hombre El dentista le encantan los peces Porque mira, tiene ahí comidita para peces Y una súper pecera Mira, ahí tiene la comidita Sí, es verdad Por cierto, Libby Con este cepillo de dientes No te lavas los dientes Te peinas Mira, me voy a peinar ¿Qué es eso? ¿Un secreto? ¡Un secreto! ¡Había que cepillar! Había que cepillar Había que cepillar la dentadura esa enorme Qué suerte, qué suerte A ver ¿Y qué hay? Pues mira, hay un ratón con Ah, un ratón con un diente ¡Ay, el ratón pere! Y un diamante ¡Qué guay! Guau, qué suerte Y lo que había que hacer era frotar aquí ¿El cartel de detrás? No, nada Vale, no es nada Mira, el señor ¿Cómo se llama? Castor Claro, él tiene los dientes muy grandes Así que es normal que esté ahí Es que cepillo es el ideal para ti, señor Castor A ver, vamos a ver Mira aquí, juguetes Vale Pescaditos Esa es la consulta, ¿no? Sí La consulta Oh, Libby Lo siento Me tengo que sentar He venido A hacerme una limpieza A ver A ver si viene el doctor A ver el doctor Ella no es doctora, ¿no? Tiene pinta de paciente Sí, más la paciente, sí Vale Vamos a ver, chiqui Él es el doctor Primero Te tengo Voy a soltar esto Chiqui, te tengo que subir o bajar Venga Ay, qué chulo Que se sube el sillón y todo A ver, lo voy a subir arriba del todo A ver A que me caigo ¿Te imaginas que llega al techo? ¿Te imaginas que me caigo? ¿A dónde va? Ah, vale, vale Menos mal A ver Qué bonita la clínica dental, eh Eh, dice que tengo aquí un diente picado Libby No Oh my game Que te ha hecho una radiografía Oh, 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 oh Libby No puede ser Oh my game Qué chulo A ver Cuántas cosas Están muy chulos Esto que es lo que es Ay, tendrá Eso serán brackets Para ponértelos Esto para aguantar la boca A ver Gafas Esto que es lo que es Y eso que tiene puntitos Como lunares Voy a bajarme Será una bata Esto es como una foto ¿Dónde está? ¿No está? ¿Esto? Sí, tiene toda la pinta Ay, qué chula De ser la bata del doctor Muy chula Y aquí parece que puede haber algo, eh Ah, más ropa Más ropa de doctor Vamos a ponerla a ella Anda, qué guapa Qué guapa Qué guapa Estos parece que son folios Folios Eso pueden ser los informes de los pacientes Los informes Oye, no me quites el gorro Que me encanta A ver, aquí un lavavajillas Para lavar Ah, bueno, no es un lavavajillas No, es para desinfectar Es para desinfectar Todo el material Con el que trabajan Mira, me ha puesto Oh my goodness No A ver Vale, pues creo que ya Venga, ya está bien Ya está bien Ya está con la boca perfecta A ver, vamos a ver Qué hay más por aquí Oh Aquí residuos tóxicos Libby Claro Está muy bien Ah, vale, vale Claro, porque ¿Sabes qué pasa? Que hay muchas cosas En los dentistas Que son de un solo uso Porque claro Hombre, claro No se puede usar De una persona a la otra Entonces se tiran ahí Entonces se tiran aquí Claro, claro Hombre Mira, y aquí tienen microscopio Eh, gafas Gafas Está chula Aquí hay símbolos, eh Monedas 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 El maletín Canicas Maletín vacío Vale, porque claro El hombre Cuando le tienen una urgencia Tiene que salir Pues mete todo el instrumental En el maletín ¿Una muela verde? ¡Ay, que te has comido una muela verde! ¡Ay, que te has comido una muela verde! ¡No! ¡No! A ver, qué más hay por aquí El ordenador Con los informes Una dentadura ¿Te la podrás poner? No No, no se puede, no se puede Sería un punto, eh Mira Ay, mira Hay un trofeo Me han dado un trofeo Por ser buena Anda, qué guay Qué bonito Oye, ese trofeo Sí que está bonito, eh No el del pimiento Este está más bonito Y aquí, ¿qué hay? Por aquí, nada Parece que no hay ningún secreto aquí, eh Aquí hay algo Que se puede poner aquí En el microscopio A ver A ver Bueno, si vosotros sabéis algún truco Vayáis a este juego Lo que queráis Nosotros siempre estamos muy pendientes A vuestros comentarios Pues Libby, creo que no hay nada Vamos a hacer una cosa Vale Venga, vamos a escondernos Venga, que me gusta Otra vez escondernos Venga, el huevo del escondite Vale, para allá No se puede ir tampoco No, ya no hay nada más Vale, vale, vale Me voy a... Eh, cierra los ojos No Vale, venga Habla con los suscriptores mientras Venga, habla con los suscriptores mientras Vale, a ver Voy a decirle a los suscriptores Que Chiqui es muy listillo Y muy astuto Escondiendo a los personajes Así que Tendréis que estar con los ojos bien abiertos Para encontrarlos A mí a veces me cuesta Bien abierto, eh A mí a veces me cuesta Venga, a ver Porque Chiqui los esconde muy bien Ya he escondido a Chiqui Y ahora queda por esconder a Libby Vale Y bueno Más cositas No os podéis perder el vlog Que hemos subido hoy Decorando la casa de Navidad Hemos construido una chimenea En casa Ya Sí, sí, sí Una chimenea Y Chiqui se quemó Me quemé Me quemé No os lo perdáis Venga, venga, venga A ver Atenciones Chan, chan, chan Ojos abiertos A ver Aquí Aquí Parece algo sospechoso Se ve Se ve Lo acabo de ver No se ve, no Lo acabo de ver No se ve Sí ¿Qué se ve? Se ve que el castor ese No, el castor Lleva tu pelo No, el castor tiene otro pelo Tiene un peinado Eso no es un peinado Sí, me has pillado Me has pillado Este era fácil Pero qué listo eres Este era fácil Quería que pareciera el pelo de él Que pareciera el pelo de él Mira, a ver Voy a quitarme Aquí un poco parece el pelo del castor ¿Eh? Qué listillo A ver Venga, vamos a ver Si encontráis a Libby Por ahora no Por ahora no ¿Estás segura? Segura No, no, no ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Dónde está Libby? Libby no está Espera ¿Qué? ¿Espera qué? Que por ahí Por ahí has pasado muy rápido A ver ¿Qué? La oreja Qué listo Lo has puesto detrás del otro Para que parezcan las orejas del otro también Qué listo Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Comenta si tú también los has encontrado antes que yo Like para que continúe esta serie de Toca Life World Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y si te ha gustado este vídeo dale a like Y suscríbete